Bienvenidos a nuestro One Million Dollar Listing. Adelante. Y estamos listos para el recorrido de la casa. Esta casa es planta baja y es planta alta. Aquí tenemos la entrada principal con una puerta alta que le da imponencia a todas esas personas que van a entrar a esta casa que es como un palacio. Aquí de salida podemos ver el comedor. Tenemos 10 puestos y todo este espacio alrededor para que puedas poner tu objeto, puedas poner cosas decorativas. Tenemos buena iluminación, tenemos un ventanal aquí enfrente que nos da vista a todas las personas que van a entrar a la casa. Y de este lado tenemos unas puertas corredizas que hacen conectar el comedor con el área social. El área social que tiene, tiene piscina, tiene áreas de estar, tiene acceso rápido a la cocina. Tenemos un guest house que puede salir directo al cañón para que vean esas vistas impresionantes que vamos a ver en un minuto. Si seguimos caminando, aquí en el centro de la casa van a notar una escalera. Esta escalera nos va a llevar a la planta alta donde está el cuarto principal y que les va a gustar mucho. Ahí también tenemos una oficina que la van a ver en un momento. También tenemos de repente un pequeño recibidor. De repente las visitas vienen, necesitan esperar, están en la cocina, hay varios ambientes. Las personas pueden estar en este pequeño recibidor y comenzar a compartir. Acá entonces si ustedes vienen por este lado, si me siguen, este es un pasillo que nos lleva directo a la lavandería y al garaje para tres autos. Lo vamos a ver en un momento. Tenemos aquí medio baño de visita. Tenemos la alacena que conecta con la cocina y aquí tenemos prácticamente dos habitaciones que son, como dicen los americanos, un Jack and Jill, pero son bien amplias que se conectan con un pequeño patio interno. En cualquier casa que vean el tamaño de este cuarto pueden decir, este es el cuarto principal, pero no lo es, es simplemente uno de los cuartos secundarios. Tenemos espacio para estar, leer un libro, ver el celular, tenemos un walk-in closet, tenemos un espacio súper amplio para la cama, bien decorado. Miren estos acabados aquí, de esto que está en el respaldar de la casa, le da una personalidad bien bonita. Acá tenemos la parte del baño, lo pueden ver, tenemos la parte del baño, está bien amplio y esa ventana que tiene el baño da al patio interno que conecta, que conecta las dos habitaciones. Si abrimos esto, pueden llegar aquí al patio interno, estamos en el patio interno que tenemos acceso para salir aquí al lateral de la casa y conecta con la otra habitación, conecta con esta habitación que es similar en tamaño, pasen para que la observen. Tenemos aquí la cama, tenemos, este tiene como una pequeña salita, un estilo parecido, diferente, este tiene un closet aquí en la pared, no un walk-in closet como la otra habitación y también tiene su propio baño. Y una de las áreas que más me gusta de esta hermosa casa es precisamente la cocina. Miren lo hermosa que es, aquí como pueden ver tenemos una isla con sobre de granito, toda la cocina y la zona de desayunador está revestida en granito. Pero quiero que me acompañen a ver lo espaciosa y amplia que es. Justo detrás de esta puerta tenemos lo que es el área de la defensa que tiene una forma rectangular muy funcional. Todos estos gabinetes de cocina están diseñados, integrados con todo el diseño de esta área. Adicional, otra de las cosas que más me gusta es precisamente que toda esta área está diseñada para compartir con múltiples áreas como es la sala de estar que es aquí donde estamos y también con el área de las terrazas que dan a dos piscinas. Miren ustedes cuánto espacio tenemos aquí. Estos muebles son muy grandes y aún así tenemos muchísimo espacio. Este cielo raso en esta área también cuenta con un hermoso diseño. Y ahora vamos a conocer el área de las terrazas. Tanto cocina, sala de estar están interconectadas y dan paso al área de las terrazas. Sí, terrazas porque son varias terrazas. Miren, acompáñenme a hacer el recorrido. Estamos en esta terraza que tiene una hermosa vista al cañón y también tiene una hermosa vista hacia el área de las piscinas porque tenemos dos piscinas que vamos a descubrir en este momento. Básicamente, el área de las terrazas de esta casa es perimetral, completamente perimetral porque rodea el área de las piscinas y se interconecta muy bien con el área de la cocina y sala de estar. Acompáñenme a hacer este recorrido. Estamos ahora aquí en la casa de huéspedes. Es una casita bien especial porque parece como un rancho. Tengo mi comedor, tengo acceso para cocinar, limpiar, lo que quiera hacer. Además de eso, tengo un cuarto completo con mi baño, walking closet, terraza. Y adivinen dónde da esa terraza. Esto que ustedes ven aquí momentáneamente es el gimnasio. Pero esta terraza con vista al cañón es totalmente fuera de este mundo. Un millón de dólares lo vale. Bueno, ya hemos terminado con la planta baja. Ahora exploremos planta alta. Bueno, y aquí arriba tenemos dos grandes espacios. El cuarto principal tenemos nuestra propia oficina. Aquí nos recibe un pequeño espacio donde podemos leer un libro o algo. Y vean esta oficina súper amplia. Tenemos internet de alta velocidad. Tenemos un espacio bien bonito, amplio para trabajar. Tenemos nuestro librero. También tenemos acceso a otra terraza superior que le da mucha visibilidad e iluminación a esta área. Estamos en otra sala de la casa, pero esta sala es del cuarto principal. Exploremos el cuarto principal. Por supuesto que sí. Y como lo mencionó Willion, en este momento estamos en la sala de la habitación principal. Eso le da a ustedes una antesala de lo inmensa que es esta habitación. Tanto así que tiene su propia terraza. Que obviamente, como estamos en un segundo piso, brinda una mejor vista hacia el cañón, hacia la cascada en época de invierno y a una exuberante vegetación. Adicional a eso, también puedo mencionar que la terraza de manera simultánea interconecta con el área de oficina. O sea que todo está muy bien conectado. Miren ustedes la amplitud de esta habitación. Que adicional a eso, tiene unos ventanales muy grandes. Que brinda una excelente iluminación. No dejamos de resaltar el hermoso trabajo del cielo raso que está trabajado en Gibson con juegos de luces. Impresionante la verdad. Pero adicional, quiero que vean este baño. Esto es el sueño de cualquier mujer. No solo el baño, sino también el tamaño de walk-in closet. Dicen que a las mujeres nunca nos termina de alcanzar el espacio. Pero yo creo que en este sí alcanzaría por completo. Así que acompáñenos a conocerlo. Y estamos en este momento en el vanity. Imagínense que ustedes, los que me conocen, saben que yo soy particularmente muy alta. Imagínense el tamaño de este vanity. La amplitud. Y esto es solamente el vanity porque dentro del baño hay otra sala. Que se las voy a mostrar acá. Pero quiero que acompañen ahora a Willion a seguir haciendo el recorrido de este baño. Bienvenidos. No se pierdan aquí en el baño principal. Walk-in closet para él. Walk-in closet para ella. Tenemos espacios para adornar. Tenemos el inodoro. Tenemos una tina para bañarse. Y además de eso, tenemos nuestro propio espacio para la ducha en esta área. Y en la casa tenemos garaje para tres autos. Pasen para que lo exploren. Y estamos aquí dentro del garaje. Caben tres carros. Y hay espacio suficiente para guardar otras cosas. Además de eso, aquí está en esta área. El cuarto y baño de empleada. Y acceso a la lavandería. Y Vamos a ver. Gracias.